Chicos, les cuento acerca de la vigésima sexta exposición que está realizando el sindicato de prensa, en este caso una muestra de fotoperiodismo, se puede visitar. Sí, está buena eso. Desde la semana pasada, compartimos las semanas. Este año me gusta pensar, o creo que nos gustó pensar, en hacer como esa doble tapa, ¿no? Vieron el catálogo, no sé si vieron el catálogo. El catálogo elegimos dos fotos emblemáticas, ¿no? Lo que vendría a ser la tapa formal, que es la foto de Estela y Guido, y de alguna manera entendimos que la noticia, o por lo menos para nosotros, del 2014 había sido esa, ¿no? El reencuentro de Estela con su nieto y todo lo que eso representa para nuestro pueblo y lo que representa también para nosotros como reporteros gráficos, muy ligados históricamente al movimiento de derechos humanos en Argentina y demás. Y después la contratapa, ¿no? Que queremos ver también como otro lado, digo, como la Argentina que no se ve, lo invisible, en un trabajo tremendo y muy sensible y muy profundo de Pablo Piovano sobre los agrotóxicos y la influencia de los agrotóxicos en las provincias del NOA. Y creo que eso se ve no solo en esas dos fotos de etapa, sino en la inmensa mayoría de las fotos que hay acá. En relación a la necesidad y la profundidad de los fotógrafos retratando la vida cotidiana o de alguna manera también una parte de una vida invisible, ¿no? Me parece que está expresado en la mayoría de las fotos una mirada amplia, comprometida fuertemente con esa concepción que nos habla de los derechos humanos, de los derechos de todas las personas, no solamente tan importante, ligados a los crímenes de lesa humanidad, sino en cada uno de los momentos de la vida de nuestro pueblo. Yo tengo una foto de... El contexto es un nenito en contraluz con una puerta con 10 agujeros así que son de bala, que una noche, tipo 4 y 5 de la mañana, pasaron unos en moto y le tiraron 30 tiros en la puerta, o sea, en el frente de la casa. Por un lado tenés lo que te marca la agenda de los medios y por otro lado hoy me parece muy interesante las inquietudes propias de los reporteros, de los fotógrafos. Me gustan esas inquietudes propias de los fotógrafos que lo van desarrollando en un tiempo más largo a lo que habitualmente te propone un medio gráfico. Yo trato de no exponerme porque sí, eso no le va a dar mayor valor a mi fotografía. Lo que le va a dar valor a mi fotografía es la historia que yo estoy contando, no si a mí me pegaron una pedrada o me amenazaron, me parece... Ese es mi punto de vista.